Hola, buen día, ¿cómo están? Soy Lucy López, Cetocosmetóloga. Hoy les voy a platicar un poquito acerca de los efectos nocivos que puede tener la radiación solar en nuestra piel. Muchas veces hemos escuchado acerca de la radiación ultravioleta, los UVA y UVB. Estos dos tipos de radiación son los que tienen un efecto más nocivo en nuestra piel, ya que actúan sobre lo que es la epidermis y dermis. A nivel dérmico lo que hacen es una ruptura de nuestras fibras de sostén, lo que es el colágeno y elastina, provocando así una aceleración en el proceso de envejecimiento, apareciendo así lo que son líneas de expresión, arrugas profundas, deshidratación e incluso lo que es la flacidez. Cuando actúan sobre epidermis, que es la capa más superficial de nuestra piel, hacen una aceleración en el proceso de melanogénesis, es decir, que actúan sobre el melanocito responsable de la pigmentación en nuestra piel, provocando así lo que es aparición de manchas oscuras, pecas y un tono irregular completamente de nuestra piel. Es por eso que es muy importante saber elegir un buen protector solar, tanto para nuestra rutina diaria como para una exposición severa al sol. Nosotros manejamos en la marca de Luchita nuestro factor de protección 50. Este protector solar es ideal para todo tipo de pieles y para toda la familia. Tiene dióxido de titanio y alantoína. Lo que es el dióxido de titanio es el que nos va a ayudar a bloquear completamente el paso de este tipo de radiaciones para así evitar los daños solares que ya hemos mencionado. Y tiene lo que es la alantoína. La alantoína es un activo que nos va a diferenciar de todas las demás marcas que existen en el mercado, ya que tiene múltiples beneficios. Lo que es la alantoína principalmente tiene un efecto queratolítico. Este efecto queratolítico nos va a ayudar a un rejuvenecimiento facial, ya que acelera el proceso de renovación celular, desvaneciendo así lo que son líneas de expresión, incluso también cicatrices o secuelas de acné. Tiene además también un efecto hidratante. Esto quiere decir que con la exposición tan severa que tengamos al sol o simplemente por el calor tan intenso que está haciendo en estos momentos, nuestra piel tiende a perder agua. Entonces lo que va a hacer la alantoína, nuestro protector solar, es que va a evitar esa pérdida de agua, manteniendo así completamente hidratada nuestra piel. Además tiene un efecto cicatrizante, regenerante, antiinflamatorio y antiirritante. Lo podemos utilizar después de una exposición severa al sol, cuando la piel está inflamada, está roja, está ardiente, está caliente e incluso tiene un poco de dolor. Podemos aplicarla en forma de mascarilla 10-15 minutos y nuestra piel va a quedar completamente desensibilizada. No solamente después de exposición, sino que también la podemos utilizar después de algún proceso estético fuerte, como lo que son los peelings o algún tipo de depilación, ya sea láser o depilación con cera, que la piel está sensibilizada, inflamada y rojiza. Podemos utilizarla como mascarilla y nos va a ayudar a desensibilizar completamente el área que hayamos trabajado. En nuestra rutina diaria, después de la limpieza y nuestra crema de día, utilizamos nuestro protector solar, una pequeña cantidad, como un chicharito, y esparcimos completamente en toda nuestra piel. Es un protector solar que no es sensación grasosa, no es graso, es efecto mate, la podemos utilizar en todo tipo de pieles, incluso grasas y acnéicas por el efecto keratolítico que tiene y nos va a dar un aspecto totalmente mate. No es brillosa, no es nada molesto, tiene una sensación fresca. Recuerden utilizarlo 20 minutos antes de la exposición solar o 20 minutos antes de que vayamos a salir de nuestra casa, que ya vayamos a andar en nuestra rutina diaria para que realmente nos haga el efecto de protección que queremos contra estos tipos de radiaciones en nuestra piel. Espero que haya quedado muy claro sobre nuestro protector solar. Cualquier duda estamos a sus órdenes y próximamente estaremos aquí con ustedes para más información. Gracias. 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 Gracias.